Las muertes maternas han representado una disminución del 68% entre el 2006 y el 2021, según informó Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Disminuyó la mortalidad materna en un 68% entre el 2006 y el 2021, pasando de 115 madres que han fallecido que habían estado siendo parte de los registros de los Curana neoliberal de un 68% a 37 en estos tiempos de luz, de vida, de verdad, de solidaridad, de fraternidad. Hermandad, todos los municipios del país cuentan con ultrasonidos, equipos para el diagnóstico y el seguimiento del embarazo de manera oportuna. Y pasamos de ese 68% terrible, nefasto, a 37 fallecidos. Es decir, disminuyeron, perdón, en un 68%, voy a pedir claridad en estas notas, vuelvo a decirlo, y pasamos de 115 a 37 fallecidos. Murillo agregó que no están contentos con las cifras, pues no debería registrarse una sola. Las 181 casas maternas que tenemos en todo el territorio nacional albergaron solo el año 2021 a 67.424 mujeres embarazadas. Recordemos que este programa de las casas maternas mereció premios, han merecido premios de las organizaciones internacionales de salud. Y así vamos, en victoria de la salud y de la vida. Bajamos el 68% en este periodo de luz, vida y verdad, de cristianismo y solidaridad, y pasamos de 115 que habían cuando recibimos a 37 fallecidas por año. Y tenemos que seguir trabajando más porque no estamos contentos. No podemos estar contentos mientras una sola persona, mujer, madre, pierda la vida dando a luz. No podemos estar contentos y seguiremos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.